¡Suscríbete al canal! No sé si se escucha bien ¿Me pueden confirmar si se escucha? Estoy aquí viendo el chat también De todos los que están asistiendo al webinar ¿Me confirman? Perfecto, muchas gracias Querido Ángel Muchas gracias chicos por estar Muy bien Gracias por asistir a este nuevo webinar Estoy predispuesto Para poderles compartir algo bonito Algo que vamos a aprovecharlo En este tiempo que nos han cedido En el Instituto Atenea Atenea está ya hace muchos años Ya con capacitación en diseño Ya con la carrera de diseño gráfico Y comunicación visual Ya hace mucho tiempo ya con el técnico superior Y pues en este tiempo tan especial Especial entre comillas Porque todos estamos encerrados en nuestra casa Pues hemos decidido hacer una serie de webinars Para que todos nuestros estudiantes Y todo el público en general pueda aprovecharlo Hoy día hemos tenido Antes de este webinar A las 4 hemos tenido un webinar Con Juan Pablo Villena Si ustedes lo han podido ver Espero que sí Porque estaba muy interesante Porque justamente hablaba de un tópico Que generalmente en el tema de diseño A veces no se suele hablar mucho Que es el tema específicamente De cultura y sociedad y demás Perfecto Entonces los veo ahí Excelente Gracias Gracias por asistir Y gracias por el apoyo Estoy totalmente feliz Porque voy a compartirles un tema Que me apasiona a mí muchísimo Y sobre todo Pues agradecer al Instituto Atenea Por darnos la oportunidad De poder compartir No solamente el conocimiento Sino también nuestra experiencia En el campo del diseño Y en el campo docente también Compartiendo con todos los estudiantes Entonces Atenea siempre está pensando En poder hacer que Todos nuestros estudiantes Puedan tener la capacitación adecuada Y también pues Puedan lograr nuevas competencias Que obviamente el mercado laboral Ahora lo exige Entonces Quiero darles la bienvenida Estamos ya casi Y cinco Entonces Creo que Voy a dar unos Minutitos nada más Para que se vayan sumando Algunos más Hay varios colegas Y amigos que Que me han He dicho que van a estar pendientes Y pues Importante para mí también ello Eso Mientras ahí Voy a ir respondiendo Algunos mensajes De los colegas Justamente Mandándoles el link Para que puedan estar ahí Excelente Muy bien Hay varios Varios que están Ahí José dice La corbata No pues No estamos con corbata Estamos en otro ambiente Estamos en la red Estamos en cuarentena Pero gracias Por Por el apoyo Y por estar pendiente José Mil gracias Excelente Muchas gracias Gracias por Por seguir Y pues los leo aquí Estoy en paralelo Con otra máquina Para que poder leer También sus comentarios Y todas las inquietudes Que ustedes tengan Bueno Anteriormente Ya hemos tenido Algunos webinars Que ustedes han debido Presenciar Como el de Andrés Quiroga Y demás Han debido ver Hace una semana atrás He estado también En Instagram Catalina Guillén Varios de mis colegas Y amigos también Que han participado En los webinars De Atenea Y pues Esta vez me toca a mí Porque yo quería también Compartirles una temática Importante E interesante ¿Sí? Perfecto Entonces yo creo que Ya vamos arrancando Ahí dice A ver Falta el sombrerito Sí me faltó El sombrerito Porque esta es una chaquetita Así del recuerdo Una chaquetita De esas así Bastante Buenas de baile Y demás Así que bueno Perfecto Gracias Reynor Reynor también está En En línea Gracias Reynor Querido amigo Te agradezco por seguir Y por todo el apoyo Que siempre nos das En especial a mí Te agradezco mucho Siempre por todo el apoyo Que me das Así como amigo Y como colega también Y profesional Del diseño Bueno entonces Voy a ir arrancando Ya con Con la temática Que he preparado Para ustedes El nombre Del webinar Que yo le puse Es Diseño como Transformador De realidades Y esto del diseño Como transformador De realidades Tiene que ver Muchísimo Con entender Que el diseño Evidentemente Es una disciplina Tan hermosa Que todos Los que estamos Involucrados En ella La disfrutamos Diariamente Pero sin embargo Hay algunos elementos Importantes Que a veces Se nos escapa Por ejemplo Entender que el diseño No solamente Es una herramienta Que puede tener fines Comerciales Sino también Puede tener fines Sociales Y otros más Culturales Y demás Así como Juan Pablo Villena hablaba hoy día De un tema bien interesante Con el tema de cultura Que a ver si ustedes Lo pueden ver También en la página De Atenea Está justamente El video Entonces lo pueden chequear Es genial Es justamente Una experiencia De estar con un cliente Y estar con Tomando Un contexto De una población Y tomar en cuenta Diferentes variables Para el diseño Para tomar decisiones Entonces es Bien interesante Algo así Tiene que ver Con mi charla Le he puesto El diseño Como transformador De realidades Porque El diseño Es una disciplina Muy noble Que tiene propósitos Bien específicos En la sociedad Y algunos Que muchos Lo han ido descubriendo Y voy a contarles Un poquito Cómo yo también Me he topado Con esto Bueno entonces Voy a arrancar Voy a presentarles Un poco Quiero arrancar Primero Quiero arrancar Con Hablar un poco Sobre El diseño gráfico Y la comunicación visual Pero De la mano De uno De uno De mis Autores Favoritos De diseño Esta partecita Es un poco Teórica Pero ahorita Voy a mostrarles Algunos ejemplos A lo que quiero llegar Primero El diseño Se lo ha definido Muchas veces Por muchos Personajes Grandes Diseñadores Que muchos Los hemos leído En sus libros Y demás Y los admiramos Por supuesto Tanto de nuestro Contexto Como de otros Contextos También de otros Países Pero esta es Uno de los De las definiciones Más bellas Que siempre me ha tocado A mí Y a todos A muchas personas También Y quiero compartirles Para refrescar Un poquito Sobre esto Se trata Del diseño gráfico Y la comunicación visual Por Joan Costa Miren lo que dice Que interesante Joan Costa nos dice Primero El diseño gráfico Y la comunicación visual Dice que su designo Más noble Y eso hay que Resaltarlo Más noble Es trabajar Para mejorar Nuestro entorno visual Hacer un modo Inteligible Y aumentar La calidad de vida Y comienza Con ese párrafo Tan hermoso A aumentar La calidad de vida Segundo dice Puede aportar Informaciones Y mejorar las cosas Difundir las cosas Causas cívicas Y de interés Colectivo Y la cultura Interesante Tercero Dice su especificidad Como disciplina Es transmitir Sensaciones Emociones Informaciones Y conocimiento Tercer punto Y aquí viene Así le puse en negrito Porque tiene que ver Con el contraste De lo que El mismo habla Dice Pero el diseño Así como en la parte blanca Nos habla de cosas Tan maravillosas Nos dice Pero el diseño Puede ser también Lo contrario ¿Cómo qué? Puede seducir En favor de las ideologías Y los fundamentalismos Puede fomentar El consumismo salvaje Eso es terrible Porque ustedes saben Que en nuestra sociedad Existe mucho el consumismo Y es una realidad Y ese consumismo También es alienante Porque en realidad A todo ser humano Nos afecta Como tal Y somos parte De ese sistema Y dice Ser cómplice Del desprecio De identidades culturales Y de la libertad Individual y colectiva Entonces Me gusta muchísimo esto Porque tiene que ver Mucho Con el contraste De dos cosas La parte Tan noble Del diseño Que puede ayudar A una sociedad Si se dan cuenta Yo me quedo con eso Siempre de Aumentar la calidad De vida De las personas Pero también nos habla De otros puntos Tan complejos De entender Muchas veces De que tiene que ver Con la manipulación De personas Ser cómplice De despreciar A una identidad cultural Etcétera Etcétera Entonces Esos puntos Son muy relevantes Primero Y yo quería compartirles esto Porque John Costa Es uno de mis autores favoritos Que si ustedes No lo han leído muy bien A él O de repente Les da curiosidad Yo les invito A que lo puedan leer Porque es realmente increíble Lo que él nos dice Esto está sacado Del libro De diseñar para los ojos Y es prácticamente Con uno de los primeros textos Con el que arranca John Costa Voy a trasladarme A este otro lugar Entonces Ahí existe Lo que se llama Una amivalencia del diseño Vale decir O lo puedes usar Para bien O lo puedes usar Para mal De hecho Esto Es algo Real en la disciplina ¿Por qué? Porque implica Todos estos contextos Económicos Políticos Técnicos Culturales Sociales Éticos Etcétera Etcétera Podríamos Quedarnos Mucho tiempo Hablando de esto Pero el sentido De la charla No es tanto evaluar Si éticamente O si la responsabilidad Social Está en el diseño Si un diseñador Lo está usando Sí o no Etcétera A lo que yo quiero llegar A dormir todos los días Voy a venirme a este sector Generalmente yo trabajo Mucho con esquemas Y demás Soy una persona Que a veces Tiendo a perderme Mucho En tratar de memorizar No puedo memorizar Muchas cosas Y los esquemas Y los esquemas Uno de los colegas Objetivo Digámosle así Muchas veces Así llamamos En diseño O a veces En la carrera De marketing Y publicidad También Ese público Es muy importante Para nosotros ¿Por qué? Porque nosotros Hacemos diseño Para las personas No hacemos diseño Para nosotros No es un capricho Nuestro Entonces es necesario Conocer a las personas Y como tal También nosotros Podemos ser ese Mediador de la información Nosotros podemos Hacer ese vehículo Entre el que quiere Emitir un mensaje Y el que quiere O el que va A percibir Ese mensaje ¿Bien? Entonces Aparte de eso El diseñador También muchas veces Tiene que Ver mucho O tiene que trabajar Muchísimo La parte estética Pero no Solamente sería Esto de la estética Porque la estética Es una partecita Nada más En realidad Lo que nos interesa Es la funcionalidad Y la funcionalidad Del diseño Tiene que ver mucho Con que un mensaje Se entienda Así de claro El diseño Si se entiende Y la gente Puede interpretarla De manera adecuada Entonces está logrado No hay más Que discutir Y para eso Hay muchas herramientas Con las cuales Los diseñadores Podemos contar Entonces lo funcional Tiene que ver con eso Pero este es un punto Que me llama mucho La atención Mejorar La calidad De vida De la gente Y ahí es donde Nos trabamos Ahí es donde Generalmente Muchos de nosotros Los diseñadores Nos cuestionamos Y les digo Así De manera Bien personal Creo que yo He arrancado La carrera De diseño Sin conocer Del todo Los propósitos Reales De la disciplina Yo he comenzado Como muchos De los Colegas Y también De muchos De mis estudiantes Entendiendo Entendiendo Que el diseño Es una herramienta Para dibujar O es una disciplina O es No sé Una profesión De complemento Etcétera Etcétera Pero nunca Me había puesto A pensar Que el diseño Podía ser Un mecanismo Para transformar O mejorar La calidad De vida De personas A veces Es un poco Abstracto Entender ello Pero para esto Hay un recorrido Ahí es donde Nos chocamos Con esto Y ahí es donde Muchas veces Nos ponemos A preguntar Esto ¿Cuál es La función Social del diseño? O sea La función Social del diseño Implica ¿Qué aporte Da a la sociedad? ¿Qué es lo que El diseño Propone Para que La sociedad Mejore? Para que La sociedad Crezca? Para que Como personas No solamente Crezcamos Y nos desarrollemos Profesionalmente Sino en el día a día Tú como ser humano Mejores Ese es el punto Y a veces Cuando nos preguntamos Esto Nos quedamos Con un hueco Y un vacío Entonces Ahí yo le quiero hablar De estos personajes Que para muchos Les han transformado La vida como tal Y en mi caso También Les pongo Los siguientes Autores Primero Ahí tenemos A un señor Llamado Norberto Chávez Que de hecho Hay muchos estudiantes Y muchas personas Que lo conocen Y pues si nos encontramos Con Norberto Chávez Vamos a ver Que Norberto Chávez Es uno de los Autores más importantes Del diseño De identidad visual Él de hecho Es el que ha planteado Este esquemita Que vemos a la derecha Que tiene que ver mucho Con la tipología De marca Y demás Que es muy interesante Sin embargo Él tiene un enfoque La gente Ha visto una necesidad Y evidentemente La señalética Va a utilizarse Para mejorar La calidad de vida De las personas En orientar Por ejemplo A la gente Pero Norberto Chávez Lo dice Pero el diseñador No es el que decide Es el cliente Es el que dice El diseñador Solamente como profesional Ejecuta el proyecto Y punto Ahí muere Contrario A lo que dice Norberto Chávez Ronald Shakespeare Que es uno de los capos De esta área Del diseño social Y Jorge Frascara Y voy a quedarme siempre Y voy a hablarles Todo el tiempo De Frascara Porque yo quiero Comentarles Que es uno de mis autores De diseño Así pero favoritos Y pues Ellos Tienen otra línea Distinta Ellos dicen Que el diseño Tiene un propósito social Y no es solamente El cliente Quien escoge esto Sino es el diseñador Mismo Que se Se inmiscuye Se mete en ese proceso Y es parte De esa transformación Que les estoy comentando Un ejemplo De Shakespeare Y si a ustedes Les interesa Pueden ver A Ronald Shakespeare Shakespeare Es uno de los diseñadores Más influentes En Argentina De hecho Uno de sus hijos Ha venido a Atenea Hace años Para poder Dar unas charlas Espectaculares Pero independientemente De eso Ronald Shakespeare Ha sido el encargado De hacer todo el plan Señalético En Buenos Aires O sea Y él Es bien tajante Porque él dice A mí no me interesa El diseño En otras ramas A mí me interesa El diseño Que ayude a las personas Que ayude a la gente Y justamente Jorge Frascara Es aquel que va A la par con él Porque Jorge Frascara Nos dice Que el diseño No tiene otro propósito No tiene otro propósito más Que ayudar a la sociedad Así tal cual Entonces son dos Dos líneas interesantes Que se hablan Yo personalmente Me he quedado Con Shakespeare Y con Frascara Y de eso Es lo que quiero hablarles Chávez tiene su enfoque Lo respeto Lo entiendo muy bien A qué se refiere Sin embargo No es alguien Que siga en ese aspecto Sí en otras ramas De la disciplina Del diseño Sí pero en este caso Particular Shakespeare y Frascara Para mí son Unos íconos importantes Y no solamente ellos Hay otros más Entonces Como verán Pues yo Y ustedes saben Que yo soy así Bien Maquero Y soy amante De Apple Así mi corazón Late Todo el tiempo Por la manzana Pues yo me he enamorado De esta rama Del diseño social Y del diseño Comprometido Y transformador En una secuencia De tiempo Les quiero comentar Que mi proceso Para entender Porque creo que Muchos de ustedes Que tal vez Les inquiete esto Tal vez lo vean Como algo oportuno Ha tenido este proceso El 2003 Yo he entrado Por primera vez A la carrera de diseño Aún estando en colegio En algún momento Tal vez podríamos Charlar muy aparte De eso Algunos de mis estudiantes Saben muy bien Cómo yo trabajo Y Pues el 2003 Estando en colegio Me he chocado Por primera vez Con la rama del diseño Pero yo lo entendía Como el diseño Para No sé Para poder hacer Gráficos en Photoshop O gráficos en Illustrator Tener una computadora Brutal Para hacer Efectos Y demás Ese era mi propósito Del 2003 En el diseño Pero he sufrido Una evolución Porque el 2005 A raíz Y gracias a la oportunidad Que el Instituto Tania Me ha dado Para poder Trabajar En el ámbito De la educación Yo me he enamorado De la educación Y desde ese día Hasta ahora No podría Concebir Que la educación No esté implícita En mi vida Yo siempre decía Eso a muchos El día que yo Deje la educación Voy a Tener algo Que se me va a pagar En mí Y la educación Es uno de los puntos Transformadores En mi vida Por eso es que yo Me identifico mucho Con estas ramas Es por eso Que he conocido Mucha gente Y he visto Como el diseño Ha transformado vidas También No solo Porque se han capacitado Sino porque también Han entendido Otros propósitos En el diseño Como tal El 2015 Hace ya Cinco años atrás Me he chocado Por primera vez Con este señor Frascara Y él ha sido Uno de los puntos Más importantes Transformadores Para mi vida ¿Por qué? Porque Gracias A un grupo De personas Grupo de estudiantes Y amigos Con el cual Formamos Un grupo Que se llamaba Diseño de sonrisas Con el cual Nosotros estábamos Estudiando clases sociales Porque había hecho Justamente un taller Me acuerdo En Atenea Había hecho un taller Sobre Sobre diseño Para la educación Así se llamaba El taller Pero diseño Para la educación Yo les mostré Cómo el diseño Podía ayudar A la educación Entonces se formó Un grupo de personas Y una de mis Grandes amigas Y colegas También que es Débora Fernández Que yo siempre Lo voy a agradecer Me sugirió Buscar a Frascara Y buscar uno De sus libros Más importantes Que se llama Diseño para la gente Y el 2020 Ya me doy cuenta Que Ya soy realista En esto Inicialmente El 2015 Yo he comenzado Con un discurso Del diseño social Pero a rajatabla Y yo quería saber Cómo el diseño Podía ayudar a la sociedad Y después me he dado cuenta Que lo real Es que el mercado Te exige muchas cosas Que lo comercial Es lo que te da dinero Y demás Entonces he tenido Que sufrir una transformación O sea les cuento esto No como una de mis Anécdotas Y experiencias Nada más Sino es para que ustedes También se den cuenta Que para poder entender Los propósitos sociales Y transformadores Del diseño Hay un proceso O sea no es de la noche A la mañana Muchos no lo entienden Y yo me pongo En sus zapatos Porque es Un elemento Que tiene que tener Una transformación Poco a poco Entonces Voy a eso primero Quiero que me entiendan bien Porque si no De lo contrario Estaríamos pateando oxígeno Y yéndonos directo A conceptos Que a veces No tienen mucho Que ver con eso Bueno Ahora voy a hablarles De algunos casos Esta es la parte Tal vez Más bonita Una de las partes Más bellas Que hay Tiene que ver Muchísimo Con algunos casos Concretos Y solo voy a hablar De dos casos Y una experiencia Personal Así Que la he podido Rescatar Para hablarles Hoy día Primero Estos casos Tienen que ver Con cosas Que yo He podido analizar Y que además Están dentro De mi contexto No son casos Que los he buscado En internet Y ya he dicho Ah si Esto me parece Interesante Y ya Si no tiene que ver Mucho con mi contexto Y con lo que a mí me gusta Y con lo que también He visto que Ha sido transformador En muchas áreas Quiero empezar Con esta persona Realmente Yo he visto Que este elemento Que no Que entre comillas No decía Yo estoy haciendo Diseño social Y demás Era un elemento Transformador ¿Por qué? Porque haya sido La primera Que ha empezado A utilizar El sistema De cuadrícula De pixeles Minimalista Para poder crear Con este estilo Que es uno de los estilos Que uno de mis De mis colegas Y amigos Lo está Lo ha estado Explotando En sus cursos Yo recuerdo Muy bien José Dan José Dan Yo sé Si estás ahí Tú bien sabes Que estás trabajando Con los chicos Con el tema De cuadrícula Y hacer gráficos Con pixeles Les cuento Que esta persona Susan Kerr Ha sido una de las primeras Que ha utilizado Este estilo Con esta técnica De pixel art ¿Qué es lo que ha hecho? Ustedes no sé De repente El profe Andrés Diana Está por ahí Pero si ve Esto realmente Va a alucinar A mí me alucina Es increíble No sé si ustedes Han visto Este sistema de íconos Que se usaba En la Macintosh Tal vez lo han visto El basurerito La bombita ahí O de repente El iconito mismo De la Macintosh Etcétera Que estoy ahorita Marcándolo Todas estas imágenes Que las he podido encontrar Ella ha sido La encargada De hacer esto Y si se dan cuenta Está hecho Está hecho así Pixel por pixel Porque estamos En una época Que es 1984 Estamos En el lanzamiento De la Macintosh Y ella obviamente Ha sido Una de las primeras Que ha trabajado Por encargo Desde un año antes Y posteriormente Se ha aplicado ¿Qué tiene que ver esto? Con todo lo que les hablo Porque en 1983 Esta persona Ha sido encargada No solamente Para hacer los gráficos Y también Hacer las tipografías Sino también Ella Como tal Posterior a Apple Les cuento Que ha sido La que ha creado Los gráficos Para este famoso Solitario de Microsoft O sea Para que no diga Que solamente es Apple Vean que ella Se ha encargado De hacer estos gráficos ¿Ustedes saben Que ella lo hizo? Ha sido increíble Fíjense la calidad De gráficos Que ha hecho Ha sido muy interesante Pero ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto? ¿Bien? Porque ella Nos menciona esto Ella dice Para nosotros Y ella de manera personal Dice Resolver problemas Entregar trabajos Conceptualmente fuertes Y magistralmente elaborados Es el motor Y aquí está el punto Resolver Problemas ¿Sí? Resolver problemas Aquí no estamos hablando De un problema social O no sé Ah la basura Y no sé qué Aquí había una necesidad concreta ¿Cuál era la necesidad? Fíjense Gracias Al tema de la Macintosh Gracias a la Macintosh Los gráficos En un ordenador La interfaz Gráfica Ha sido real Y ustedes Dense cuenta Todo el tiempo Hasta ahora Usamos la interfaz gráfica Para poder trabajar Constantemente ¿Sí? Entonces Imagínense En su celular En su tableta En una tableta Etcétera En cualquier dispositivo Digital que ustedes usen La interfaz gráfica La interfaz gráfica Es vital Porque si ustedes No tendrían Esa interfaz gráfica No podrían ustedes Navegar en ella No podrían Marcar los iconos No sabrían Qué es una carpeta Cómo es La forma de un lápiz Para pintar En una tableta En el Photoshop No tendríamos Esos iconos De los botoncitos De herramientas Etcétera Etcétera Entonces A mí me ha encantado El trabajo que ha hecho ella Porque ha sido ella La primera Una de las pioneras En el trabajo De Pixel Art Crear gráficos Para el primer Ordenador Con una interfaz gráfica Como es la Macintosh Este caso Muy bonito Nos demuestra Una vez más Que el diseño Transforma una realidad ¿Por qué? Porque gracias A esa interfaz Que se ha aplicado En la Macintosh Ahora nosotros Podemos disfrutar Todos los días En nuestro celular De una interfaz Amigable Fácil de trabajar Identificable Imagínense Cómo eran los ordenadores Antes Antes de la interfaz gráfica Los ordenadores Solamente era Una pantalla negra Con códigos Donde tú tenías Que poner el código Específico Y pues Y si ponías el código Podías crear O hacer que la máquina Funcione Pero gracias Gracias a esta Interfaz gráfica Que se ha logrado Hacer En la Macintosh Se ha logrado Abrir un campo De posibilidades Para el diseño Y para los usuarios Hasta ahora Lo utilizamos Todos ustedes Si en algún momento Hacen aplicaciones Se han dado cuenta Que esta es Una raíz esencial De trabajo Constantemente Bien Ese es mi primer casito Para que se den cuenta Estamos transformando Realidades Porque la vida Después de la computadora En 1984 Ya no es la misma Porque desde 1984 No solamente Ha cambiado El contexto Sino que se ha creado Una nueva manera De interactuar Con la tecnología Y a eso Quiero llegar El diseño Ha sido parte De esto ¿Qué otro caso Tengo? Y este es un caso De Frascara Y a mí me encanta Escucharlo a Frascara Me encanta Leer sus libros Sus contenidos Porque siempre Me enriquece Entonces si A alguno de ustedes Realmente les interesa Ir más allá Más profundo A lo que es El diseño En este ámbito Búsquense Bibliografía De Jorge Frascara Él nos habla De algo bien cotidiano Y bien interesante Con respecto A un problema Que él ha detectado Y muchas veces Lo ha mostrado Y he decidido Extraer esa parte De lo que él nos comenta Muchas veces Él tiene miles de casos Que habla de esto Pero en particular A mí me ha encantado Este caso El empaque De los medicamentos ¿Cómo es esto? Bueno Ustedes saben Que los medicamentos Los consumimos Muchos Muchos Y hay unos segmentos Específicos De personas Que pueden Consumir Un determinado medicamento Pero él Ataca A un grupo De personas Muy vulnerable En este aspecto ¿Qué nos dice? ¿Qué nos habla? Eso es lo bonito De él Porque nos da Unos ejemplos reales Y yo cuando me ponía A pensar esto Decía Es verdad Tiene totalmente Razón en todo esto ¿Y de qué nos habla? Miren Fíjense esto Tres envases O tres empaques Perdón Tres empaques De Un medicamento Distinto Ahora Ustedes se dan cuenta Que Estos empaques Son Muy parecidos ¿Verdad? Entonces Él ataca Este segmento De personas Y dice ¿Qué pasa Con una persona Mayor Una persona Que es adulta Un abuelito De nosotros Si tendría Que tomar Uno de estos Medicamentos Y por tener Problema De visión Porque Cuando uno Ya es mayor Tiene problemas De visión Gravísimos Muchas veces Entonces Aquí hay un problema ¿Cuál será el problema? ¿Cuál creen Que es el problema Al tener Un empaque Que es tan similar En una persona Mayor Si ustedes Se dan cuenta Estos empaques Podrían Confundir El consumo De un medicamento Específico En una persona Mayor Entonces Él nos dice Y es bien interesante El ejemplo Totalmente válido ¿Por qué No se Diferencian Los empaques De medicamentos Para las personas Mayores Porque las personas Mayores Tienen ese problema Entonces Un abuelito Una abuelita Podría tomarse Un medicamento Que no es el que le toque ¿Por qué? Porque simplemente El empaque Es igual Uno con el otro Entonces No hay manera De poder Diferenciarlo Ahí hay un problema De diseño Así claro Problema de diseño Terrible Entonces Él nos dice Que el diseño Tiene que estar Centrado En el usuario O sea No podemos nosotros Pensar En hacer un diseño Espectacular Y grano de efectos Y no sé qué Si no pensamos En la gente Eso es lo que Él nos plantea Él nos dice La gente Es la que tiene Que estar conectada Con nosotros Porque si no Estos productos Pueden ser Detales Para ellos Y creo que todos En algún momento Hemos sufrido Algún problema Con respecto Al diseño Textos Que no se leen Identificadores Que no ayudan A mí me ha pasado Que cuando yo estaba Yendo a renovar Mi carnet Identidad No había un letrero Específico De señalética Que me diga Dónde puedo Renovar mi carnet Yo estaba haciendo File en otro lugar Y a veces Como buen paseño No pregunté Por miedo O porque no conocía El lugar Y había un letrero Ahí que decía Carnets Para carnets Nuevos Algo así Yo voy a esa fila Y después de estar Más de 15 minutos Ahí parado Que no avanzaba La fila Y demás Por si acaso Pregunto a una persona Y le digo Esta fila Es para renovar También No joven Es para poder Sacar un carnet Nuevo Entonces miren He perdido 15 minutos De mi vida Haciendo fila En vano Y después me dice No es allá Y no había ningún cartel Ningún letrero De señalética Que me diga Renovaciones de carnet Y es en la vida real Entonces yo creo Que todos Ustedes han debido Pasar algún problema así Imagínense Con el tema De medicamentos Eso es terrible Eso realmente es terrible Entonces Inclusive Frascara menciona Y dice En el marketing social Los mensajes Hacen felices A quienes lo producen Pero no consiguen Sus objetivos ¿Por qué? Y eso tiene que ver Con el diseñador A veces nosotros Nos sentimos Tan satisfechos Haciendo un diseño Porque a mí me encanta Porque tiene este color Porque es una ilustración No sé qué Pero en el fondo Nunca nos hemos puesto A pensar Que este diseño Tiene que ayudar A las personas Y tiene un propósito Específico En el caso De los empaques Y si ustedes han visto El webinar Que se ha dado Hace dos semanas atrás Más o menos Uno de los webinars Que hablaba de empaques Una de las funciones De los empaques No solamente Tiene que ver mucho Con Que la cajita Esté bonita Y se vea bien Y que sea de buen tamaño Y demás Sino que sobre todo La persona Pueda identificar El producto Eso es diseño Y eso es diseño Que transforma Porque al ayudar A un grupo de personas Tan vulnerable Como una persona Anciana Podemos ver Que el diseño Está cumpliendo Un propósito Está ayudando En la calidad De vida De las personas Otro punto Que él nos menciona También Es nos dice No sé si a ustedes Les ha tocado Leer las famosas Cajitas De los medicamentos O ver los prospectos De los medicamentos Pero hay casos Pero terribles Porque a veces Uno agarra El prospecto Lo abre El prospecto Es ese papelito Que viene dentro De la cajita Del medicamento Y tú abres Y dices Pero a veces Tú con dificultad Puedes leer Porque la letra Es tan pequeña Que no ayuda Imagínense Una persona mayor No va a poder leer Nada Absolutamente nada Entonces Por ejemplo Un tamaño pequeño De lectura Adecuado Muchas veces Se suele usar Seis puntos Cinco puntos Mínimos Pero imagínense Tener un tamaño De letra O un cuerpo De letra En este caso Tres O dos Peor todavía O sea Es imposible Que leas Imagínense Si en este prospecto Te da una serie De recomendaciones Y tú no lo tomas En cuenta Simplemente porque Además de encontrar Un choricioto De texto Que no está bien Organizado Y no lo entiendes Al final Lo desechas Se dan cuenta Son casos Reales O sea Como diría Casos de la vida real Más o menos Son casos Totalmente reales Que muchas veces No los consideramos Pero son realidades Que en el día a día Nos chocamos con esto Entonces Y esta es la parte Que yo he aprendido También Gracias a A uno de los profes Del instituto Que es Fernando Navia Que siempre No ha estado Compartiendo también Extractos de libros Que él Ha estado Leyendo Libros Frescos Frascara En uno de sus libros Donde habla De la educación En el diseño Nos dice El diseño Se orienta En resultados O sea Vale decir Mira lo que dice Que importante Esto Los resultados No son No son Los productos Creados O sea No es No es un libro No es un producto Final Un libro No es No es un libro No es este el resultado Como tal No es el resultado No es aquel letrero Bonito Que está impreso De señalética En un lugar Con buen color Con buena letra Que se ve genial Ese no es el resultado ¿No? Ahí dice Sin algo que sucede Una vez que la intervención Del diseño Ha tenido lugar Y han ocurrido Cambios positivos Debido a esa intervención O sea Los resultados No son Cuando el diseño Termina Los resultados Son cuando el diseño Ya incide En la gente Cuando afecta Esos son Los verdaderos resultados De este diseño Que transforma El resultado De un buen plan Señalético Será que la gente Se oriente bien Y que no tenga problemas Al poder salir De un lugar O si es que hay Un incidente Imagínese que hay Un incendio Pueda saber Por dónde salir Porque hay Letreras de señalética Que nos indican Por dónde debe Salir Por No sé La salida de emergencia Entonces Tomaremos en cuenta Que el diseño Como tal Tiene propósitos Concretos Específicos Para poder ayudar A un grupo de personas Determinado Así clarito Si hablamos De un diseño Transformador Vamos para el otro lado Espero que estos dos ejemplos Nos sirvan Como una idea De lo que yo Estoy llegando A lo que es El diseño Transformador Ese diseño Que nos puede cambiar Y nos puede aportar Y ayudar Tomé este tema También Porque A mí me habían recomendado De que esta charla Este dedicado Especialmente Para estudiantes De segundo año Pero obviamente Estaba abierto A todos Tal vez Para un estudiante De primer año De la carrera De diseño De Atenea Le sea más difícil Entender todo esto Pero para las personas Que están en segundo año Que están a punto De entrar Al tercer año Donde van a seguramente Hacer posiblemente Un proyecto de grado O de repente Van a tomar algún problema En la sociedad Esto les va a servir muchísimo Y yo quisiera Y sería un gran logro Hoy día Que muchos de ustedes Que están viendo Esta transmisión Entiendan Que el diseño Va mucho más allá De lograr resultados Estéticos y bonitos A mí me encantan Los trabajos De muchos de mis colegas Que hacen Constantemente Y yo he trabajado Con muchos de ellos Y cuando uno Se pone a pensar En que a veces Te contratan Para algo Y tú lo cumples Por ejemplo Te encargan De hacer un libro Y tú lo haces Pero de repente Hay una persona Que te da un encargo Que tiene que ver Con la educación Que tiene que ver Con esto Que acabo de hablar Hablarles De mejorar Un sistema De información Para que la gente Pueda encontrar Mejor una vía Etcétera Etcétera Realmente ahí es Donde tú te sientes Demasiado satisfecho Y ahí es donde tú Dices Realmente ahora sí Entiendo Cómo el diseño Puede ayudar A las personas Es una experiencia Que Les invito Si en algún momento Ustedes pueden hacer Ser parte De un proyecto Como este Como el que acabo De mencionarles Y demás Entendiendo que el diseño Tiene propósitos De ayudar a personas Y demás Va a ser increíble Realmente yo espero Eso De esta charla Fernando Navia Es uno de los docentes Actuales Del instituto Es un colega Es un maestro Porque es uno de los Pocos diseñadores Que yo conozco Que ha escrito libros En Bolivia Sobre diseño Y también tiene Muchos artículos En el foro Alfa Si a ustedes les interesa Pueden buscarlo Él Tiene unos textos Increíbles Y Fernando Navia Tiene un artículo Bello Donde A veces El diseñador Descubre Que todo lo que está En nuestro Todo lo que está En nuestro alrededor Es diseño ¿Por qué les digo esto? A veces uno dice Bueno Diseño que va a transformar Diseño que va a ayudar Pero a mí me han pedido Hacer un loguito Nomás ¿No ve? O me han pedido Hacer una tarjetita No sé O no sé Un calendario Algo bien básico ¿No ve? Pero Navia Fernando Navia Licenciado Fernando Navia Tiene un artículo En foro alfa Donde dice Imágenes Palabras Y números Este artículo Quisiera que ustedes Lo lean Búsquenlo Si no están registrados En foro alfa Les invito a que se registren Por favor Regístrense a foro alfa Que hay un montón De artículos interesantes Y él en este artículo Que es uno de los que Más me ha marcado también Porque yo considero A Fernando Navia Uno de mis referentes También de diseño En Bolivia Capísimo en investigación Y Él por ejemplo Dice En este artículo Y pone un ejemplo Bien claro Para entender Que desde el momento Que nosotros salimos Nos encontramos Con el diseño Si tú sales A comprar Por ejemplo O tú sales Al cajero Para ir al cajero Tienes que salir De tu casa Y tomar una movilidad Para identificar Qué movilidad Tienes que tomar Tienes que saber Qué número De minibus O qué línea Del Puma Katari Vas a tomar ¿Verdad? Entonces Y el Puma Katari Es un sistema De signos De palabras O números Muchas veces Con el cual Nosotros podemos Identificar Y podemos ir A un determinado lugar Para saber Qué es el Puma Katari Hay un sistema De identidad visual Que se ha creado Y hay además Y hay además Una especie De diseño Muy particular Tomado de Tiagonaku Que se lo ha aplicado Al bus Puma Katari Y a través de eso Tú sabes Que es el Puma Katari Y que no es un bus Cualquiera No es un micro azul Del 2 Digamos Para nada Entonces Tú conoces bien A través de códigos visuales A través de textos A través de palabras A través de números A través de todo Si tú vas al cajero ¿Cómo sabes Cómo sacar dinero? O cómo operas? Tienes una tarjeta Esta tarjeta De débito De débito En este caso Tiene diseño Cuando metes A la tarjeta Además que te indica Cómo colocar Esta tarjeta De en qué dirección Vas a colocarla Te aparece una pantalla Donde te da Igual una serie De palabras Donde tú tienes Que interactuar Con ellos Tomemos en cuenta Este ejemplo Para que se den cuenta Que todo En nuestra vida cotidiana Es diseño Todo Exactamente Tenemos códigos Visuales De color De forma De palabras Etcétera Todo el tiempo Entonces Creo que esto Es muy enriquecedor Entender Quisiera que lo lean Quiero empezar Con esto Para hablarles Un poquito De la teoría De Frascara Para que ustedes Entiendan bien Frascara Nos separa Y eso es algo Que también decía En el otro webinar Juan Pablo Villena Nos decía Frascara Separa el diseño En estas cuatro Ramas importantes Lo separa así Nos dice Hay un diseño Para la información Hay un diseño Para la persuasión Hay un diseño Para la educación Y hay un diseño Para la administración El diseño El diseño Para la información Básicamente Es lo que Acabamos de ver Hace rato En los prospectos Y demás Los libros Los textos Y otros Tienen un determinado Elemento visual Y tienen una cantidad De información De texto Que nosotros Podemos utilizar Para entender algo Entonces Este diseño Para la información Es demasiado importante Y es una de las ramas Con la cual Yo he trabajado Más tiempo En mi carrera De diseñador También existe El diseño Para la persuasión Que es lo más común Que uno tiene Como idea Cuando uno dice Diseño de persuasión Significa El tema de publicidad El tema de propaganda Etcétera Que es válido También dentro Del rama del diseño Nadie va a decir Que no Todos estamos Implicados en ello Y además Estamos invadidos Todo el tiempo De publicidad Y propaganda Y demás ¿Verdad? Pero también existe El diseño Para la educación Que es uno De los talleres Primeros que di Sobre estas ramas El 2015 Hace ya 5 años atrás Y es donde yo Me he enamorado De toda esta área Del diseño social Del diseño Con conciencia social Y transformador Este diseño Para la educación Tiene que ver Mucho con pensar En cómo el diseño Incide en la educación De las personas Ahora díganme Y eso yo les pregunto A ustedes Un grupo de personas Que tiene educación En un país determinado Puede crecer Mucho más A diferentes niveles Entonces La pregunta ahí es ¿Cómo el diseño Puede ayudar A que la educación De la gente Mejore? Ahí hay miles De respuestas Que podríamos poner Imagínense un libro Que sea más interactivo O sea O que tenga una serie De gráficos visuales Más entendibles Creo que todos Hemos aprendido A través de un audiovisual Un documental Etcétera Y todo eso Nos aporta Nos ayuda Así hay códigos visuales También que muchos Niños y jóvenes Podrían usar Es bellísimo esa área Y yo les invito Que si a ustedes Les encanta Todo lo que estoy Hablándoles ahorita Tal vez Ustedes puedan comprender Y buscar un poco más Sobre esto Y el diseño Para la administración Tiene que ver Con el diseño De estos folletos Formularios Lo que puse En la diapositiva Ahí abajo Boletos de compra Organigramas Que al parecer Parece que no fuera Algo importante Pero en realidad Es muy necesario Muchas veces En el diseño Los formularios Que a veces Nos dan para llenar A veces no son Muy entendibles Entonces ¿Qué tal si el diseño Podría ayudar en esto? Miren ¿Cuánta gente Se ve trabada En ese tipo de problemas? Todo porque la información No está bien organizada Es un caso también real Que nos menciona Frascar Y nos dice algo más Nos dice Que el diseño Y el estudiante De diseño Debería También estudiar Estas otras ramas Nos dice Que el diseñador Debería estudiar Y estar relacionados Al área de psicología Al área Al área Del marketing Al área De la antropología Al área De la sociología Si se dan cuenta Son áreas sociales Que nos ayudarían A entender A la gente ¿Verdad? Entonces A ver Les cuento una experiencia Que me pasó Hace unas dos semanas Más o menos atrás Donde yo me ponía Donde yo me ponía A pensar Y decía La antropología Por ejemplo El estudio De la sociedad O el estudio De una persona Etcétera Me ponía a buscar Y a ahondar Un poquito más Sobre esto Y me acordé De una pregunta Que un estudiante De primer año Uno de mis estudiantes De la materia De tipografía Me preguntaba Y decía Profes Le cuento que voy a entrar A estudiar otra carrera Y no sé cuál Me recomienda Estaba por decidir Entre antropología Y sociología Y no sé qué más era Y yo le digo Pero pucha O sea Si tienes la oportunidad De estudiar esto Métale ¿No? ¿Por qué? Pero no Pues me han dicho Muchos que no Que no saben Cómo responder Muchos diseñadores No sabían cómo responder Y bueno Yo le decía ¿Sabes? Si tú Entendieras Las bases culturales La identidad Cultural que tenemos Esa identidad Riquísima Que podríamos explotar Para el campo del diseño Y para ganar La identidad Del diseño boliviano Que no está bien claro En nuestro contexto No lo pensarías Dos veces Métete O sea Métete Y le animé tanto Que él dijo Sí Tienes razón Así no Le puse el ejemplo De los buses Del Puma Catar Y le puse Muchos ejemplos Donde Los estudios Antropológicos Y sociales Han descubierto En el tema cultural Y del contexto cultural Y otros Grandes Resultados Antiguos Precolombinos Inclusive En algunos casos Que aportan A la identidad Del diseño boliviano Por ejemplo Pero también Nos puede servir Para poder entender A las personas Para que una persona Inclusive Alguien que está En el área En el área De marketing Para entender A un grupo De personas Esto que hablaba La licenciada Catalina Guillén Que es también Una persona Que admiro Y quiero mucho Ella por ejemplo Hablaba hace Una semana atrás En un webinar Hablaba de la brecha Generacional Con los centennials Entonces para entender A las personas Es necesario Que un diseñador Que alguien Que es profesional De esta área Conozca bien Todo esto Si no Nos aplazamos De verdad Que nos aplazamos Estas ramas Que tienen que ver Con la cultura Con el contexto Con la historia Con el comportamiento De la gente Con lo que piensa La gente Lo que ha dejado Etcétera Es demasiado importante Porque de lo contrario Todo lo que estoy Hablándoles No tendría Ningún fundamento Créanme El diseñador No es aquel Que dibuja O hace Un trazo O es un capo En photoshop Y demás No Un buen diseñador Responsable Con estas áreas Que les estoy comentando Tiene unas transversales Importantes De hecho En muchos centros De educación En universidades Han incluido Estas materias Dentro de ellas Y uno de los diseñadores Que también admiro Como Adrián Pierini Él mismo decía ¿Qué materias Sugerirían Para que en la universidad Siempre se mantengan Y estudien Y muchos decían Tiene que meterse A esto A lo otro O sea En otras palabras El diseñador Tiene que estar muy preparado Para conocer Todo el contexto social Económico Político Cultural De necesidad Etcétera Etcétera Brechas generacionales De todo Estas áreas sociales Enriquecerían muchísimo Esa es Una labor importante Que el diseñador Debe plantearse Constantemente No es un extra Nada más Es parte De lo que nosotros Deberíamos Tomar Como base Fundamental De nuestra carrera Les digo de verdad El momento Que yo he empezado A leer libros Y a investigar Sobre estas ramas Me he dado cuenta Que mi vista Mi ángulo De diseñador Era demasiado De nuestro lado Y he tenido Que abrirme Mucho más Para poder Comprender Todo esto Miren estos pasos Que Jorge Frascara Nos dice Primero nos dice Debes tú Descubrir Necesidades Que es algo Que es algo Bien básico Que les estoy Mencionando Que además En los ejemplos Les hablé Necesidades Específicas Debes tú Plantarte Objetivos Como dice Definir Lo que El diseño Debe hacer Como No como Debe ser O sea No es pensar En este diseño Va a ser negrito Va a tener estas letras Y demás No Sino Lo que el diseño Va a lograr hacer Un letrero De señalética De color Violeta Con letras Blancas O negras Y demás Es lo que yo pienso Como resultado De diseño Pero no es ese El resultado Final Como les decía El resultado final Va a ser que la gente Se oriente Que la gente Descubra Por dónde ir Entonces es muy necesario Entender que el diseño Tiene que incidir En la sociedad Tiene que tener Un propósito Y el diseño Tiene que apuntar A eso Ese es un análisis Más profundo Tal vez en algunos casos Más humanista Pero que a veces Se nos escapa Definir Cómo alcanzar Los objetivos Cómo lograr Cómo crear estrategias Y métodos Para eso Hay muchas Muchas metodologías De diseño También que se utilizan El design thinking O el de Bruno Munar Y demás Que muchos Lo utilizan Para lograr Entender todo esto Y la resolución De problema Hay pasos guiados De hecho Necesario Recopilar Información Tú no puedes Plantear algo Si es que No te propones En investigar La investigación Es prácticamente Algo implícito En el diseñador Inclusive para crear ideas Y para entender Al contexto mismo Conocer los usuarios A los usuarios Y la situación El cliente También es un usuario Es verdad El cliente Es tu primer aliado Pero también Tienes que entender Quienes son las personas A quienes vas a llegar De lo contrario Tu diseño Va a caer En algo Tan Recurrente Que muchas veces Nos suele pasar Como que el diseño Es algo extra No es un Es un adorno visual Y nada más Cuando en realidad Hay mucho Mucho más Que tendríamos Que mencionar ¿No? ¿Qué más? Frascaro nos dice Posterior a esto Que deberíamos Hacer prototipos Y esto es parte De las metodologías De diseño Hacer prototipos Y hacer un testeo Si tú no haces Un prototipo Y no testeas Entonces no vas a tener Buenos resultados Es muy necesario Hacer prototipos Y después testearlos Porque si no Si tú no testeas Vas a tener Muchos problemas Al momento De tener resultados Adecuados Refinar la propuesta Producir e implementar Que es necesario Y finalmente Evaluar los resultados Es muy necesario ¿No? La propuesta El producir E implementar Y evaluar los resultados Pienso que es Una parte Crucial Del proceso De diseño Porque si tú No trabajas Y haces pruebas Vas a tener Grandes resultados Dime O sea No estás haciendo Diseño para ti Estás haciendo Diseño para las personas Ese es el motor De esto Y eso es lo que Muchos nos mueve Los problemas Los problemas sociales No se pueden resolver Con el diseño Solo se pueden reducir Es una verdad No es que el diseño Va a ser el superhéroe De todo Pero si va a ser Uno de los actores Más importantes Para que los cambios En la sociedad Y el transformar Realidades Sea constante Y eso Creo que muchos Podríamos decirlo De muchas formas Shakespeare Que es un capo Este señor Dice Si el diseño No sirve Para que la gente Viva mejor Entonces no sirve Para nada ¿Se dan cuenta? A ese punto Él llega a ser Bien radical Claro Muchos dirían Es radical Y demás Así Pero en realidad Tiene mucha razón Porque en el fondo Cuando tú analizas Tal vez desde un plano Más humanista Y demás El diseño Tiene estos propósitos En el fondo O sea Qué honor Que el diseño Este vinculado A este campo Y que uno Pueda entender Que el diseño Es una disciplina Como al principio Decía con John Costa Una disciplina Muy noble Y a veces Nos ponemos a pensar En que estos Tienen que ser Proyectos Grandes Grandes Proyectos No decir Pucha O sea Realmente Para poder Llegar a hacer Este tipo de proyectos De señalética Y demás Tiene que ser Un proyecto enorme Grande Wow No creo que yo lo pueda Entonces Así como el Kiko No así Así que chiste Uy así Que chiste Claro Porque se supone Que yo Cómo voy a agarrar Un programa Señalético Del teleferio Y demás A veces Nos ponemos a pensar En eso Pero en realidad No es así Porque yo lo he descubierto Y en todos estos Cinco años De estar metido En estas áreas En tu contexto Tú puedes Descubrir Una oportunidad En tu contexto En lo que tú eres Las oportunidades Están ahí Es cuestión De que tú le des Una mirada A todo lo que tienes En el día a día Y te des cuenta Que el diseño Podría ser Artífice De todo esto Quiero decirles Sobre todo Que el diseñador No es una isla El diseñador Es alguien Que trabaja Con un grupo Multidisciplinario Que trabaja Con otros profesionales Para lograr Buenos resultados Qué lindo Tener que tomar Este tipo de proyectos Para poder aprender Mucho más Sobre él Y voy a contarles Para finalizar Una de mis experiencias Cercanas Con el cual He logrado Un resultado Muy lindo El año pasado El 2019 Gracias a mi amigo A mi querido Y queridísimo amigo Alejandro Archondo Amigo y hermana Que no sé si me está viendo En este momento Pero a él le han invitado El poder hacer El diseño De toda la identidad visual De la Feria del Libro Como ustedes verán Esta identidad visual Y toda la gráfica De la Feria del Libro Era un Proyecto enorme Y a mi Él me ha convocado Para poder hacer La degramación De De este folleto Que es como el programa Cultural Que sale para la Feria del Libro Uno puede decir ¿Pero esto qué tiene que ver Con transformar la realidad? Muchísima Muchísima Porque les Les digo Que esto Esto que están viendo Ahorita Es el programa Cultural Del 2018 Y haciendo un análisis Yo me he dado cuenta Yo me he dado cuenta Que a nivel de información Que es con lo que quiero Que ustedes Me entiendan bien Había una serie De errores Y problemas Este programa cultural Este programa cultural Que no digo Que estaba Terrible Porque las ilustraciones Lo hizo Un colega Que es Frank Carvello Que yo admiro muchísimo Y me encantan Las ilustraciones Que él hizo Pero a nivel de información Que es este programa Que les estoy mostrando Ahorita Este programa Que es del 2018 Dentro del programa Tenía una serie De problemas ¿Por qué? Porque si ustedes Se dan cuenta Yo marqué Con color negrito Y esto yo lo he usado En alguna charla Cuando nos han invitado Para poder hablar Sobre la feria del libro Una serie De problemas De alineaciones De texto Miren Por ejemplo Las ilustraciones Se han perdido Prácticamente Están ahí Tan pequeñitas Que no se las pueden ver Prácticamente Esta cholita La han puesto ahí El texto Lo han llevado A un lado No hay un trabajo Reticular No hay un trabajo Minucioso O sea Realmente Deja mucho Que desear ¿Por qué? Porque No estamos Hablando De que se vea bonito O no se vea bonito Estamos hablando De un elemento Importante Que va a ayudar A las personas A poder estar A ver Si ustedes Se dan cuenta Cuando ustedes Van a la feria del libro Ustedes lo que Lo que hacen Cuando ingresan Les dan este folleto Y ustedes Este folleto Abren Y quieren saber Donde rayos Está Cierto lugar O cuándo Es la agenda De tal día O qué eventos Hay en la feria Etcétera Pero Debido a Este problema De la información Porque no hay una Distribución De la información Adecuada Y un montón De errores Terribles La gente La gente Se ha perdido Entonces Imagínense Si una persona Joven No lo entiende Y eso no es algo Que yo lo afirme Solamente Sino que yo He hecho un análisis Esto con Algunos colegas También que son Parte De todo esto Y pues estos Estos colegas Me decían Mira yo no entiendo Bien cómo es esto Por qué lo derribas De un color Y de abajo De otro color Por qué hay esa división Pero O sea Terrible Y pues Ahí me di cuenta Que la información No estaba bien Distribuida Y que tenía Un montón De errores Entonces Para mí Este ha sido Como que Por fin La oportunidad Como para poder Hacer Que este 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 programa Cultural De la Feria del Libro Pueda ayudar A cambiar La realidad De experiencia De una persona Que va a la Feria del Libro Entonces Ahí me he chocado Con estos puntos Tengo que Cuidar la diagramación Tiene que ser Muy coherente Y sobre todo Tengo que cuidar El orden Porque la gente Es la que va a ver O sea Si no lo hago bien La gente se va a perder Y va a agarrar Este folleto Y va a decir Esto no sirve No mejor me voy a explorar Nomás y a ver Qué encuentro Digamos Algo así Entonces Ahí es donde yo Me puse esto Y esto es algo Que siempre Siempre que lo menciono Me acuerdo siempre De mi colega De Catalina Guillén La empatía La empatía Es ponerse En el lugar Del otro Ponerse En los zapatos Del otro Entonces Como dice Ador Tú estás Prácticamente Obligado A poder entender Cómo esta persona Lo va a leer En este caso Entonces El desafío Era este Miren Tenía que Tener cuidado Con el número De páginas Porque tiene que ser El mismo número De páginas Tenía que tener El mismo formato El mismo tamaño Tenía que tener Coherencia Con la línea gráfica Que mi amigo Alejandro Archondo Lo había hecho Y además Tenía que mejorar El orden Que era lo más Crítico En el otro programa Y además Darle más limpieza Porque la gente Tenía que apreciarlo De manera adecuada Haciendo pruebas Y análisis Y haciendo también Un análisis crítico No solamente Mi producto Sino testeando También con personas Una de mis Cómplices mayores Para esto Es creo Mi mamá Porque mi mamá Es aquella Que puede testear Muchas veces El tamaño De la letra Y demás Porque ustedes saben Que a veces Las personas mayores Ya no pueden Ni apreciar Y no ubican bien Hay que pensar En las personas Vuelvo a repetir Hay que pensar En las personas Las personas Son los implicados En esto Al final Hicimos pruebas Hice un sistema De retículas Etcétera Etcétera Y quedó así Entonces Le dimos Más espacio Y más limpieza Jugamos mucho Inclusive Con la cantidad De palabras Que tienes Que colocar Para que la lectura Sea adecuada Yo tenía un poco De temor Porque yo decía En este programa Especialmente De los días Uno de los puntos Favorables Para esto Y eso siempre Lo resalto Cuando hablo de esto Es que hice Que los colores De los textos Tengan conexión Con los colores De las alas Respeté Al máximo Los personajes Que mi amigo Alejandro Archondo Lo hizo Y también Traté de usar La cromática Para organizar Todo lo que yo Les decía Hace un momento De Jorge Frascara Que es el diseño De la información O sea Gran reto Gran reto Y además Es para la feria Del libro O sea La feria internacional Del libro En La Paz Gran desafío Al final Yo tenía temor De que estos espacios Blancos De acá Quedaran demasiado Pero cuando Ya lo vimos Impreso Esto es como Dice mi amigo Archondo Son las guaguas Que salen Las guaguas Gráficas Con la portada Que hicimos Y todo ello Tuvimos un gran Resultado Porque Miran Se logró Tener los espacios Adecuados Para que la gente Lo lea Tuvimos una organización Mejor Y Uno de los Experiencias Más bonitas Que Y aquí está El programita Les muestro El programita Siempre Es un orgullo Para mí Miran La La diagramación Que logramos Es mucho más pulcro Uno de los Experiencias Más bonitas Que yo tengo Es que En la feria del libro Estaba presentando Uno de mis docentes De la universidad Un libro Y yo le dije Me encontré Así de casualidad Con él Y le dije Le cuento Que he hecho yo A la gráfica Con mi amigo Así con el archondo Nos encontramos Charlamos con él Y dije Que le ha parecido La diagramación Del folleto Así Dígame nomás Así con sinceridad Sin miedo Así no Y él me dijo Lo veo más ordenado Realmente está Mucho mejor Hay más coherencias Siento que me puedo Ubicar en él Y al final Pues se sintió Tanto archondo Como yo Él Particularmente Muy honrado Por ello Y yo me sentí Muy feliz Porque dije Realmente Aquí es Aquí es el punto O sea No necesito Ir y decir Voy a transformar No sé El sistema De pictogramas Para tal grupo De personas Y demás No No se trata De eso Se trata De buscar Problemas Que estén Dentro de tu contexto Y las posibilidades Que puedas hacer Entonces Mira Tú puedes tomar Un ejemplo pequeño Algo muy sencillo Que esté en tus manos Y que tú tengas Los profesionales cerca Con los que puedas trabajar Eso es bien importante También Porque no puedes Tú decir Voy a agarrar esto Y no tener Ningún Público estratégico Vale decir Ningún profesional cerca Para poder hacer Un proyecto Evidentemente Hay a veces Oportunidades Y posibilidades Que se nos abren Y yo sinceramente Le agradezco mucho A mi amigo Alejandro Archondo A mi amigo Y hermano Porque él me ha dado Me ha abierto las puertas Para muchos de estos proyectos Y ha sido Uno de los De los casos Más lindos Que hemos tenido Ha sido una aventura Increíble Y nos hemos sentido Así Así de felices ¿Por qué? Porque Este proyecto Ha sido una muestra De De tomar Lo que Frascara decía Que el diseño Puede transformar ¿Por qué? Alguien diría ¿Pero por qué? ¿Por qué? Este un 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 folletito Un programa cultural Estar transformando Realidades Te cuento que sí ¿Por qué? Porque una persona mayor Una persona adulta Un 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 abuelito O una persona Que tiene problemas De 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 visión No va a tener que estar Buscando y mareándose Al Al encontrar Dónde está tal evento O dónde está Tal Tal No sé Tal Expositor O el auditorio No Todo está ordenado Eso es hacer diseño Que transforma realidades Eso es hacer diseño Para la gente Y ese es el libro Más favorito que tengo Este Yo este libro Lo he comprado Hace dos años En físico Pero hace cinco años Lo he leído En digital En PDF Porque no había Dónde comprarlo Y como yo le decía A Fernando Navia Si tú tienes Un libro en PDF Y tienes después La posibilidad De legalizar Porque esto es legalizar Tenerlo En tus manos Así el original ¿No ves? De tu autor favorito Es una belleza Yo les recomiendo esto Léanse este libro Diseño gráfico Para la gente Frascara Hay otros libros Más de Frascara Que tengo Alguno de esos Que agarré Que es el poder De la imagen También de Frascara Les recomiendo Totalmente Cómanse libros De Frascara Si es que a ustedes Les interesa Busquen a Ronald Shakespeare Lean John Costa Es Increíble Él tiene que sacar Un libro De esquemática Donde nos habla De la organización De la información Y otros Es vital Todo eso Y quiero quedarme aquí Para ya cerrar Y esto es algo Que siempre yo decía A muchas personas Y espero que ustedes Puedan entenderme Señores Nosotros somos Producto De la construcción De otros De otros actores En nuestra vida Si yo Me he vinculado Al área social Y me he encantado Hacer proyectos Entendiendo así A detalle Como les estoy explicando Tiene que ver Muchísimo Con Quienes están A tu alrededor Aquí Como verán Detrás de esto Obviamente No lo van a poder leer Porque está muy pequeño Pero hay un montón De nombres Que han influido En mí Personajes Importantes Gente que admiro Que he leído Sus libros Que he visto Videos Que he visto Películas Etcétera Etcétera Personas Como el mismo Steve Jobs O como el mismo Michael Jackson O como Nelson Mandela O Martin Luther King Que tienen que ver Mucho con esto Así personajes grandes Como también Personas que están Cerca de mí Por ejemplo El que más ha influido Y siempre voy a agradecerle Es mi padre Mi padre Que desde muy pequeño Siempre me ha hecho Me ha puesto la chispa Para poder investigar Un poquito más allá De lo que yo como Adolescente Veía Y después de años Yo siempre termino Agradeciéndole Porque mi padre Estudió Filosofía Y era muy crítico Era una persona Increíble Para mí es una admiración Siempre Le he invitado A que vea la charla Espero que esté viendo Si no igual Lo va a poder ver En algún momento Yo siempre lo pongo A él como mi estándar Más alto de formación Y también a mi madre Porque mi madre Me ha enseñado La sensibilidad Y los propósitos Que uno debe tener Con la sociedad Y la gente Pero también Hay personajes Muy queridos En todos estos nombres De aquí atrás Colegas Como el mismo Archondo O Reinaldo O Catalina Guillén O el mismo Licenciado Y maestro Fernando Navia Y otros más Que están cerca de mí Franklin Monzón José Adán Y otros más Que también Me han enseñado Y me han dado La oportunidad De entender Otro tipo de contexto Para poder Ver de otra manera El diseño Entonces Quiero cerrar Con esto Espero que me hayan Entendido Y que sea Un tema Enriquecedor Para ustedes Y gracias A Juan Pablo Villena Porque hace Unas dos horas O tres horas Atrás Él habló De un tema De un caso real Que él tomó Les invito Que vean su webinar Espectacular A mí me parece A mí me parece Increíble Quiero cerrar Con esto Y quiero que Siempre Entiendan Que todos Nosotros Somos influidos Por todo Nuestro contexto Alrededor Yo no soy Yo no soy Yo no soy más Que la construcción De todos ellos Que han influido En mí Y me han enseñado Con eso Quiero cerrar Y quiero Agradecerles Por haber seguido La transmisión Aquí en Atenea Y pues Si tienen Alguna consulta Extra Y me están llegando Algunos mensajes Dice Diego Cruz Dice Trabajaron también En la identidad Señalética Para la feria Del libro No te cuento Que la parte De la identidad Señalética Lo hicieron También en paralelo Pero estaba Encargada Ahí Mi querida Colega Y amiga También Que es Ana Grace Estaba creo Coordinando Con ello Pero específicamente Archondo Se encargó De la parte Gráfica Y yo me encargué De la parte Editorial Soraya Dice Genial Gracias Soraya Por seguirme Maya Dice Felicidad Quedó Muy hermoso Su trabajo Josafat Dice Le agradezco Mucho Por sus palabras Soy del primer año Del instituto Me aclaró Muchas cosas Y llegar a ver Más allá Muchas gracias Gracias a ti Josafat Por ello Juanpa Estás ahí Bueno Wallace Diseño Consciente Siempre a la altura Muchas gracias Compadre Como dices Muchas gracias Sergio Sergio Dices Bravo Fer Dices Eres un capo Wallace Me encantó la charla Gracias Fer Por seguir Siempre Yo valoro mucho Tu entusiasmo Y todo El propósito social Que tú siempre Estás metiendo Las ganas Querido Ale Queridísimo Ale Un gusto Y un honor Si soy compañero Claro que sí Es un gusto Es mío Querido Ale Gracias Querida Evelyn También Gracias por la charla Muchas gracias Evelyn Por seguir Fran Chujil Es tremenda Charla Bravo Dices Gracias Es muy necesario Que un diseñador Estudie esas carreras Mira Buena pregunta Maura Serrano Mira Muchas veces Cuando uno está En diseño Siempre Muchos te preguntan ¿Qué otra carrera Puedo estudiar En paralelo? Mira Yo soy estudiante Teorita De marketing Y publicidad Y me he dado cuenta Que estas ramas Del marketing Y publicidad Pueden ser utilizados De una manera Increíble También lo es Y a mí me ayuda Mucho a complementar Pero sabes Yo moriría Por estudiar Una de estas carreras Que les he hablado Como antropología O como Sociología Porque Me ayudarían A entender Un poco más Otro tipo De perspectivas Que tienen que ver Mucho con el ámbito Del diseño social Si tú quieres Meterte a una De estas carreras Pues no lo pienses Dos veces Yo realmente Te animo Te animo muchísimo A que lo hagas Si realmente Tú te sientes Entusiasmada Con esto Hazlo Te prometo Que el diseño Está todavía En pañales Y vas a ver Que de aquí A un tiempo Todo esto Que estamos hablando Va a ser algo Cotidiano Muy cotidiano Muchas gracias Por tu pregunta Podría dejarnos La biografía De algunos libros De diseño Que mencionaba Un abrazo Profesaludos Dennis Claro que sí Querido Dennis Como les comentaba Mis dos libros De base Siempre van a ser Diseño gráfico Para la gente De Jorge Frascara Hay otro libro Bellísimo De diseño De la información También que habla Jorge Frascara También John Costa Aparte de los libros Que tiene De diseñar Para los ojos Tiene un montón De libros Como Dircom O de señalética Y además Que nos ayuda A entender Cosas más específicas Y puntuales En el campo Del diseño Por ejemplo Y también Yo te recomiendo Y eso Si estuviera aquí A mi lado Fernando Navia Me diría Yo les haría Leer Marx Y otros más Autores Que tienen que ver Con temas sociales Netos Totalmente De acuerdo Con él Porque Para entender Los contextos Sociales Es necesario Meterse a estos campos De otras carreras También Entonces hay libros Que si son Muy necesarios Yo tengo libros Que mi padre Me ha dejado De filósofos Y otros Que también Me han ayudado A entender Otros puntos más Así que En los comentarios Les puedo hacer Una lista De libros Interesantes De diseño Y otros también Gracias Dennis Querido colega También Dennis Gracias Arlín Arlín me dice Eres una gran persona Ahora dice Psicología También puede ser Puedes complementar Mira que es muy importante Como te digo No es necesario Que una persona Necesariamente Tenga que obligatoriamente Estudiar estas ramas Si puedes entender Y estudiar parte de ellas Excelente Pero si realmente Tienes la posibilidad Y tienes el tiempo Como para meterte En un área Social Metele De verdad Metele Muy buena la charla Gracias María Inés También dice Super profe Felicidades Buena exposición Bueno Yorna dice Fernando Navia Caterina Guillén Andrés Llana Y ustedes Fueron mis referentes Gracias Yorna Quispe Muchas gracias chicos Por los mensajes Por el apoyo Por todo Les agradezco De verdad El haber seguido Toda la transmisión Ya voy cerrando Porque ya estamos Sobre tiempo Nos hemos pasado Mucho más De lo programado Teníamos más o menos Como una hora Pero ustedes saben Que cuando la exposición La sientes Y es tan Vívida Como esta Te da Para Para mucho más Bueno Anthony Dices Felicidades Saludos Desde Santa Cruz Muchas gracias Anthony Gracias por Por ello Y pues Bueno Ya voy cerrando Nada más Están siempre En casita Esperamos la situación Mejore Aprendamos Yo soy de la idea De que si un día No aprendes Es un día perdido Así que Tomen en cuenta A ello Una preguntita más Dice Jorgen Un saludo Gracias ¿Hasta qué punto El diseño Puede encontrar Su límite En nuestro contexto? Eso dice Sale A ver Hay otro más Que dice Muy buena Transmisión Ya Perfecto A ver Ale querido Lo que pasa Es que El contexto Que tenemos Es un poco Es un poco Complejo Entender desde Esos puntos Porque Realmente Trabajar con Estas áreas Sociales En el diseño Tiene sus Limitantes Totalmente ¿Por qué? Porque uno puede Trabajar en áreas Comerciales Totalmente Como yo lo hago También Pero trabajar Con este tipo De proyectos Tiene que ver Mucho con La madurez Y el contexto Mismo De la gente Las personas Todavía No entienden Todavía Lo que es El diseño Del todo Se piensan Que es un instrumento Para dibujar Nada más Entonces Esto implica De que El diseñador Y las universidades La gente Que estudia Somos Responsables De alguna manera En construir La carrera En nuestra sociedad En nuestro país Sobre todo Porque si Si tú le harías Una propuesta A una ONG Como a veces Yo he hecho Trabajos para Visión Mundial Y otros Hasta cierto grado Puedes lograr Ello Pero hay otros Países Como en España Donde hay estudios De diseño Que se encargan De esto Yo les voy a dejar En los comentarios Un par de páginas Donde hay estudios De diseño Que trabajan Con el área social Y solo se encargan De eso Y hacen Empaques Ecológicos Campañas sociales Para ayudar Al medio ambiente Increíble Si a alguien Les encanta Esto También O sea que Pienso que Estamos en Un constante Construcción De nuestro Contexto Por lo tanto Siendo realista Nos falta Pero no podemos Quedarnos ahí Tenemos que ser Aqueles que seamos La punta de lanza Para poder hacer Una construcción Constante De nuestra sociedad Para que entiendan Las necesidades reales Que el diseño Puede atenderlas Y al mismo tiempo No solo los clientes Sino empezando De nosotros Porque es lamentable Que muchos diseñadores No entiendan Que hay más propósitos Muy aparte Del que estamos Acostumbrados En el diseño Como es la publicidad Reinaldo Chambi Muy buena transmisión Felicidades profe Muy buena charla Ángel Gracias Que buena forma De compartir conocimiento Gracias Grover Profe quedará grabado Si va a quedar grabado Esto Si que ustedes Quieren verlo Después lo pueden ver De nuevo Muy reflexiva Exposición Walter Gracias Debbie Querida Debbie Gracias por seguir La transmisión Tú eres uno De mis referentes También de poder Aprender O haber aprendido En su momento Sobre Frascara Diego dice ¿Cómo podemos ayudar Como diseñadores Para la transformación De esta realidad Que vivimos En el COVID-19? Eso es una pregunta Bien fregada Pero te cuento Que yo tengo Un licenciado En la universidad Que ha estado Desarrollando Con un equipo De trabajo Increíble Una aplicación Para poder ayudar En esto del COVID-19 Imagínense Que los mensajes Visuales Pueden ayudar No solamente A que una persona Se sienta Tranquila O por lo menos Pueda tener esperanza Sino que también Puede ver herramientas Tecnológicas Que se integren Al diseño Para ayudar Imagínense Una aplicación Que te ayude A que las compras Puedan ser más rápidas Que puedan detectar Un espacio específico Entre una y otra O sea Se están haciendo Grandes cosas Si ustedes han visto Hay publicidades De muchas empresas Grandes También Que están Ayudando a Concientizar Sobre todo A la gente Y creo que uno De los vehículos Más importantes Es lo que hemos Hablado hoy día El diseño De la información La información Con el diseño Créame que es Muy Muy importante En este tiempo Porque también Existe información Falsa Y demás Entonces Cómo tú presentes La información Es ella Yo te podría Dar un ejemplo Para ya terminar Creo que es la última Pregunta que respondo Mira Yo te voy a poner Un ejemplo real De la información Mira A mí me pasa Que yo No memorizo Muy bien las cosas Y tengo problemas Inclusive al escribir Muchas veces Me equivoco Hasta en la pizarra Al cambiar La letra B Por la D Es terrible Es terrible A veces No puedo Algo que me ha ayudado Mucho a mí Es hacer esto Que he hecho hoy día Hacer una guía Una especie De esquema O mapa Que me ayuda A que yo pueda Entender procesos Imagínate que La esquemática Puede ayudar A que un grupo De personas Puede informarse Y entender mejor Imagínate que El diseño Puede ayudar A personas Que utilizan O que No hablen Perdón Que no hablen El castellano Mensajes Mensajes Visuales Que estén Adaptados A ese grupo De personas ¿Cómo le haces Entender esto A un niño A un niño Que está Atemorizado Porque sus padres No salen de casa Y él no entiende Qué es lo que está pasando El diseño El diseño puede ser Artífice Para reflexionar A la sociedad Pero también Para tratar De que nuestro Contexto mismo Pueda comprender La situación Que estamos Utilizando O que estamos Viviendo Perdón En este tiempo Así que O sea Hay miles De maneras Ahí el desafío De ver Que los colectivos De diseño Hagan Productos Que estén A la altura De un problema Social real Que pueda ayudar Entonces hay Miles de propuestas Que se han hecho Así que Ya depende mucho Del contexto Social De los actores Que somos nosotros Los profesionales Y de las necesidades Reales que se están Viendo en este tiempo Gracias Querido Diego Por la pregunta Espero que Sigamos buscando Respuestas A todo esto Y pues Sobre todo Pensemos Que el diseño Es una disciplina Y una Y es Es una profesión Muy noble Que va a ayudar Constantemente A la sociedad Me quedo con esto Espero que les sirva Y espero que lo aprovechen Al máximo Porque en este tiempo Es donde deberíamos aprender Mucho más De hecho Porque tenemos Más tiempo Más tiempo En casa Y más tiempo Para poder aprovechar Y investigar Y otros Bueno chicos Yo me despido Les agradezco Por haber seguido Muchas gracias Por la paciencia Y muchas gracias Por haber Tenido La predisposición De poder Haber estado Compartiendo En esta Más de una hora Que hemos estado Todos aprendiendo Un poco más Para mí es un honor Y estoy muy satisfecho De haber Tenido la oportunidad De dar esta charla De manera un poco Más abierta De cosas que han pasado También hace muchos años Atrás En mi vida misma Y que ya llegó Bueno Unos cuantos años En esto Bueno Muchas gracias chicos Me despido Y pues Hasta otra próxima Transmisión Con Atenea Y con los webinars Chao chicos